Hola a todos y bienvenidos al canal de pollito tropical Señores bienvenidos una vez más a este canal lleno de mar y confianza full Y como ya vieron en el nombre del video hoy vamos a estar hablando de los top 10 zapatos A ver, vamos a decirlo de nuevo porque no me entendí nada que diga En este video como ya vieron en el nombre vamos a estar hablando de zapatos Las personas que me conocen saben que yo soy amante a los zapatos Mi amor mira yo puedo estar en cuero por la calle que a mi no me importa Pero usted me pone a mi un par de zapatos y yo te puedo conquistar el mundo entero Christian Louboutin Bueno eso fue lo que dijo Christian Louboutin Dale un par de zapatos a la mujer y pueden conquistar el mundo Pero es que los zapatos de ellos son tan caros mi amor Que no cualquiera puede tener un par de zapatos de ellos Y entonces tú sabes, no puede ser, aparte que son súper incómodos Pero bueno ese no es el punto El punto es que en este video vamos a estar echando la mar y confianza Y vamos a estar hablando de zapatos Pero vamos a estar hablando de los zapatos que son los top 10 zapatos míos O sea mis top 10 favoritos O sea tú me entendiste verdad porque estoy diciendo mucho lo mío como que top 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 Pero antes de empezar este video vamos a tomar un minuto de silencio Para apreciar este perro maquillaje que me hice hoy mi amor Sufre querida Ay, dame hombro y carilla Hombro, déjame darte hombro y carilla Hombro y carilla Entonces bueno Rosy Marmai con una amiga mía que ustedes saben porque yo la amo, la adoro Ella hizo este video y me recomendó que lo hiciera yo Y entonces pues lo hizo en un video en un insta story Y me lo mandó porque ella quería que, ella sabe que me encantan los zapatos Y entonces ella quería que lo hiciera así que miren esto Mi pollito tropical Yo hace recientemente hice el video de mis 10 pares de zapatos favoritos Y muero por saber cuáles son tus 10 pares de zapatos Así que quedamos en la espera del video Te quiero A mí me encanta decir esto Y como dice Rosy Marmai con Sin más preámbulos Empecemos con el video Primero vamos a empezar con este par de zapatos A mí me encantan los zapatos negros Es algo como que yo soy la negrada Y miren esto Estos son unos zapaticos que son como para ponérselos así Como que irle como que al puerto Voy a buscar el mercado Pero quiero ser divina, fina Y entonces como que me brillan los pies Y tienen muchos brillitos Como ustedes pueden dar cuenta Me estoy viendo aquí en la camarita, en la situación En el monitor para poder verme Porque ustedes saben que aquí Tú sabes, tú sabes Y entonces esto es un poquito como con unos tenisitos Unos zapaticos Pero con un poquito de mariconfianza Obviamente estos zapatos son de mujer Pero bueno yo me los pongo porque yo quiero Porque la que puede, puede La que no Que no se los ponga mi amor Que no se los ponga Unos zapatos que ustedes me han visto muchísimo De vez en cuando De cuando es B Como que muchísimo Pero de vez en cuando es B Y son estos zapatos que son Steve Madden A mí me encanta mucho Steve Madden Pero lo que pasa de estos zapatos Es que tienen esta tirita Y la verdad que Rosy dijo esto Ella tiene unos parecidos a estos Y son tan incómodos Que no sé cómo explicarte Por lo menos la tirita Es como que te saca la canilla Y te la pones más flaquita todavía Y entonces como que te la aprietas Bueno yo me la aprieto Para que no se me caiga el zapato Pero estos zapatos mi amor Mira Déjame te digo Es una cosa como que sutil Te lo puedes poner con un pantalón Te lo puedes poner con un jean Te lo puedes poner también con una salla O a lo mejor también te lo quieres poner Con un vestido Una cosa ligerita Así como que voy a buscarte a tu marido Pero bueno no te lo quiero dar ¿Me entendiste? Tengo estos zapaticos Son como si fueran En Cuba le decimos una japagata Y vienen siendo Como si fueran unos zapatos Es un kitipón Póntelos rápido Y entonces después como que Vas corriendo Es una cosita así Como que no sé cómo explicarte Pero es como que Póntelos y vete Ponte un par de medias y vete Esto es como un salvamomento Muy importante tener esto en tu closet Para este tipo de eventos Y manifestaciones homofóbicas Saltemos para la mariconfianza Tengo esto Estos son unos Christian Louboutin No voy a enseñar Porque es Es que es tan cochinísimo No los voy a enseñar Es que yo no los voy a enseñar Porque nunca los limpie Yo llego Literalmente me los pongo Los quito y los pongo en las cajas Y entonces está todo sucio Mira los zapatos son sucios Así que no me los critiquen Son estos Christian Louboutin Que a mi me encantan Me los regalaron Y son Tienen la firma Blanco Y entonces tienen la firma negra Por todas las Y son tan lindos Son súper incómodos Porque ustedes saben Que estos zapatos Son incomodísimos No sé cómo explicarles La persona que pueda caminar aquí Perra yo Deberían de regalarle Otro par más Porque la que es perra Es perra Y la que no La que no Que camine descalza Pero ustedes me han visto Estos zapatos En unas cuantas fotos Ya en unos cuantos vestidos Que me he puesto Y ustedes saben Que yo me he visto de mujer De vez en cuando Para que ustedes disfruten De este perro de cuerpo Ahora mismo no Porque tengo un cuerpito de yuca Porque he engordado un poquito Pero bueno Eso no importa Porque ahora estoy bajando de peso Entonces todo este cuerpo se va Esto es otro de mis zapatos favoritos Estos fueron los últimos Que me compré De esta colección Porque bueno Ustedes saben Que a mí me encantan Los zapatos altos Y a mí me encanta Ponerme zapatos Que sean un poquito Con mariconfianza Pero bueno Uno que es hombrecito Y entonces no se puede poner tacones Pues entonces Esto es lo que me tengo que poner Y son estos Y se pesanote Que no es por nada Pero a mí la marca esa Me encanta De toda una vida Me ha encantado Y estos zapatos Fueron Bueno Tienen una comiquita de historia Porque fueron los últimos que había Ellos salieron No me los quería comprar Y entonces El dueño de la tienda Me llama y me dice Queda tu pie Te puedes venir a comprarlo Y entonces finalmente Fui Con todo el dolor de mi alma No quería comprármelo Pero fui Y me los compré Bellísimos los zapatos estos Tienen un reloj Tienen la billeta esa Tienen un reloj Normalmente los cordones Las cositas estas Yo Viene con su original Y yo les quito Yo se las quito Y le pongo esta Que se las compro aparte Porque me gusta que se vean De así No sé Me gusta A mí me encantan estos zapatos Mi amor Esto es la vida misma Y seguimos con más zapatos negros Yo te digo a ti Que yo soy la negrada Yo no puedo Es que a mí me encanta el negro Me encanta vestirme de negro Me encanta por los zapatos negros Y entonces Estos son unos jardos Ustedes saben que Hay unos zapatos Que se llaman valenciaga Y entonces son unas cosas Así como que pareces El gato con botas A mí no me gustan Pero me compré Unos cuantos pantalones Que con este tipo de zapatos Te vas a ver bien Y entonces yo me lo compré No me lo he puesto todavía Cuando me lo ponga Te dejo saber Pongo una foto en Instagram Pero entonces Estos zapatos son súper cómodos Yo me los pongo Con un pantalón jean Y parezco como que El gatito con botas de verdad Pero no me importa Mi amor Me veo divina Porque estos zapatos son Mi amor Mi amor Eso es comodísimo Lo que usted no se puede imaginar Y por eso Es uno de mis favoritos Otro de mis favoritos Son estos Gisepe Sanotti Que mi amor Mira Te voy a decir algo Son incomodísimos No te voy a decir Que no son incómodos Porque tienen esa tela Y la tela es tan dura Y entonces El piecito mío Que es una cosa delicada Una cosa finita Tan fina Que no se ve Y cuando entra ahí adentro Pero yo aguanto Porque uno tiene que Estar rey hasta la muestra Hasta la sepultura Pero son uno de mis favoritos Porque la verdad Que no me los quito Me queda bien Como uno que tiene La canilla flaca Y de vez en cuando Se quiere poner un shortcito Y cuando se pone un shortcito Se pone estos zapatitos Porque se ven toscos Pero a la vez no se ven toscos Pero se ven como que finos Y entonces Se me ven bien Te doy un yo Se me ven bien Pero no No te los recomiendo Porque son Son incómodos Y ahora te voy a enseñar Mis zapatos favoritos De mujer Y vienen siendo Estos Christian Louboutin Que ustedes saben Que me lo han visto Muchísimas veces A mi me encantan Estos zapatos Son tan finos Fueron tan polémicos También en una foto Porque tienen Esta cosita transparente Aquí Y se me veían Como que los dedos Se te ven los dedos Obviamente Y entonces las personas Estaban diciendo Como que el zapato Estaba feo Bueno una cosa rara Fue un poquito polémico Este zapatico Pero bueno Mucha gente decía Como que el dedo El dedo mío No cabía dentro del zapato No entendí nada Pero bueno Este viene siendo Mis zapatos favoritos Está sucio Ya se dan cuenta Me lo he puesto Muchísimas veces Me encanta Y me lo voy a seguir poniendo Los disfruto Ustedes saben Que yo disfruto los zapatos No tanto la ropa A mi la ropa No me importa Yo me puedo poner Yo literalmente Yo puedo estar en cuero En la calle Pero yo mi amor Con un par de zapatos Yo te conquisto Todo Miami Y con esto Te conquisto el mundo No es por nada Pero como que Christian Louboutin Y entonces Y este pensando Te deberían de Darme un no sé Patrocinarme Y ahora vamos Para mis zapatos Favoritos De hombre Rayita Mujer Porque ustedes Bueno yo me los pongo Normal Siempre cuando voy a salir Pero realmente Son de mujer Y vienen siendo Estos Sanotis Alto Estos fueron los primeros Que yo me compré Y estos zapatos Los he disfrutado Los he usado Para todo Todavía los sigo usando Ustedes me lo han visto Me lo seguirán viendo Porque esto es La vida misma En persona Al principio Eran un poquito incómodos Pero ya después Como que se van acostumbrando A tu pie Y entonces se van Enchando un poquito No es por nada Pero estos zapatos Se me ven tan sexy Y me hacen unas perras Piernonas Como unas piernas de egua Así mismo querida Y por último Los zapatos favoritos De todos los tiempos Ustedes no No me lo van a creer Realmente no Me lo van a creer Son estos Converse Que están aquí Que está lleno de pintura Están viejísimos Por aquí adentro La plantilla Está a punto de romperse ya Solamente llevo dos años Con estos zapatos Fueron los primeros Converse Que tengo Solamente llevan dos años Literalmente Dos años Estos yo no me los quito Voy a gimnasio con ellos Salgo para la calle con ellos Estoy aquí en la casa con ellos Voy a trabajar con ellos Es algo como que No me los quito Y es por eso Son mis favoritos Porque son tan cómodos Tan negros Y son tan finos Así como que te lo puedes poner Con esto Te lo puedes poner con todo Lo mismo te lo puedes poner Bien vestido Y te ves cool También te lo puedes poner Con un short Y te ves cool Y entonces también Te lo puedes poner Hasta con un blazer Y te ves Mi amor Espectacular Y divino Y no es por nada Pero yo creo que voy a tener Que reemplazarlos ya Porque ya como que Están un poquito viejitos Entonces aquí están Súper dobladitos Y se sale Se sale la costa Se sale la costa La lengua Se sale y no entendí nada No entendí Y por qué yo estoy así No entendí por qué yo estoy así Y estos fueron los últimos Déjame saber en los comentarios Cuál de todos estos zapatos Fueron tus favoritos Ya sabes ya que los favoritos míos Son los conves Bueno estos son mis 10 favoritos Pero los favoritos 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 Que no me quito nunca Son los conves Espero que te haya gustado Este video Y esta mariconfianza Que echamos aquí Tú y yo Un ratico Y si te gustó Pues regálame Un like Y que no se te olvide Suscribirte a este canal Que pronto llegamos Al millón Prende la campanita Para cuando yo ponga video Te lleguen todas las notificaciones Como que ya Ajá La pollito ya ha puesto video Entonces vamos a ver el video Porque ya lo puso ya Y entonces esta es la notificación Por eso tienes que prender la campanita Un besito para todo el mundo No porque tú me tienes que dar un besito A mí No porque tú me tienes que dar un besito Gracias por ver el video.